...75 su experiencia ...no podía pasarme porque yo me sentía un poco fuerte y pensando que eso le pasaba solamente a las personas que eran débiles de carácter o débiles en sí. Realmente no pensé que me pudiera pasar. De alguna manera era una incredulidad, algo que pensando que mucha gente no haría. Yo vivo acá en donde es su casa y estaba en la banqueta. Aparecían cosas extrañas, huevos quebrados, limones partidos en cruz, a veces hasta sangre. Yo realmente los pateaba, los tiraba. No hacía caso. Pensaba que eso le afectaba solamente a la persona que creía, no a la que no creía. Y de alguna manera yo cada vez me iba poniendo más mal porque de por sí a veces mi carácter es un poco explosivo, pues explotaba más. La cabeza me dolía mucho. A veces yo salía en la noche a las 2 o 3 de la mañana, despertaba, sudando, sudando mucho, alucinando con cosas como que alguien se metía a mi casa, como los enemigos míos, personas que me caen mal. Y salía corriendo, a veces hasta con un cuchillo en la mano, subía hasta la sotea de mi casa. Que en esos momentos todavía no terminaba de construirla y pues me tenía que trepar por la pared, poner una escalera de madera para subir. Y pues no, nunca encontraba nada. A veces yo sentía que me veían de la ventana que está, que da hacia mi cuarto, donde está el cuarto de mi esposa y que estaba también el de mis hijos. Todas esas cosas eran y pasaban en la noche. Yo trabajo de taxista y me iba muy mal. Realmente a veces a mí nada más me tocaba para dar, entregar lo que me correspondía y a veces ni eso me alcanzaba. Yo tenía pues muy poca providencia, no sacaba a veces nada para mí. Y me enojaba, me molestaba, me funfoneaba mucho. No estaba bien con mi familia. Con mis hijos pues yo trataba de no exaltarme mucho, pero sí, sí, de alguna manera agredía con palabras o de alguna manera. Siempre pues era así. Yo hasta que en algún momento ya me di cuenta que esto no era posible, que sí eran porquerías y brujerías. Entonces, de alguna manera empecé yo solo porque yo sabía que estas personas que ayudan, no todas, pero la mayoría que uno ve en la tele o algo, pues cobran dinero y dinero que yo no tenía. Entonces, de alguna manera empecé yo mismo a querer saber porque como, pues mi mamá tiene un don, alguna forma de, ella leyó mucho tiempo las cartas, la carta española. Y pues yo tenía como esas tendencias porque, pues como que la sé leer también, pero no se han instruido mucho. Yo tenía mucho miedo, tenía mucho, no me gustaban esas cosas para acabar pronto. Entonces, de alguna manera, este, yo no quería llegar a eso. Yo sentía que yo no tenía que trabajar y hacer las cosas para salir adelante. Quise anular todo ese tipo de cosas para no vivir de eso porque, pues me causaba más que, más que otra miedo, más que otra cosa me causaba miedo, me causaba temor. De alguna manera, este, yo empecé a querer salir adelante y empecé a poner veladoras, a prenderlas, a rezar. Y yo pedía que se regresaran todas sus porquerías, todos sus daños. Final de, a final de cuentas, este, yo sentía que no estaba haciendo nada mal. Sí, ellos eran los que estaban mal, pero yo me saltaba demasiado. Yo sentía que veía como, como algo que, que estaba afuera de mi casa. Mi casa tiene, tiene como una parte con barrotes, donde yo le puse acrílico y se puede ver para afuera, pero casi no lo pueden ver para adentro. Entonces, yo veía como si algo, yo me ponía como si fuera un animal enjaulado. Y veía totalmente, este, las cosas para afuera, como cuando es un león que está viendo para afuera muy, muy enojado. Sentía como que, algo, o yo sentía dentro de mí como que algo se burlaba de mí, pero yo me enojaba mucho. En esos momentos era capaz de hacer cualquier cosa. De alguna manera, este, yo seguía prendiendo mis veladoras de todos los colores. Yo nunca le pedí a ninguna entidad porque yo sabía que, que si de alguna manera podían cobrarme. Ya fuera el diablo, ya fuera quien fuera. O cualquier entidad que no fuera de Dios. Yo traté de apegarme a Dios mucho. Y puse siempre mis veladoras. En la noche a veces las veladoras, este, se apagaban. Yo me paraba en esas, a esas horas yo sentía cuando se apagaban. Y de alguna manera yo me paraba y a veces me, me gastaba hasta cuatro cajetillas de cerillos en prenderlas. Y a las que no podía prender, a veces las quebraba, les echaba alcohol o les echaba gasolina. O de alguna manera, con papeles o como fuera, trataba de quemarlas. Entonces, era muy cansado todo eso y parecía nunca terminar. En alguna ocasión también, yo tenía, tengo un arcángel Miguel, chiquito. Y lo puse ahí precisamente donde estaba la veladora. Para que me protegiera. Y, 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 y una noche oí algo como, como si fuera un balazo. Un balazo que tronó muy fuerte y me despertó. Y cuando yo fui a donde tengo, tenía mi veladora y mi arcángel Miguel. Pues me di cuenta que estaba tronado a la veladora. Toda partida. Y mi arcángel San Miguel había volado. Había, lo había entronado. Se partió de, de la cabeza. De, 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 ese San Miguel tiene un escudo, del escudo y de, de las alas. Pero, encontré los pedazos y lo pegué y lo volví a poner. Yo muy enojado, estuve siempre, este, prendiendo mis veladoras. Nunca estaba bien. Entonces, siempre me ha dado mucho por rezar. Empecé a encontrar rezos, empecé a encontrar oraciones y rezaba. Hasta la fecha rezo mucho. Pero ya era imposible en algún momento dado de mi vida. Y, pues yo vi a unas personas que salen aquí en la, en la tele local. Que dicen ser muy buenas. Y, pues, y fui a buscar ayuda con ellos porque ya no podía más. Y, pues, llegué con ellos y entré. Me dije, les expliqué mi caso. Y, este, bueno, aparte de eso yo les expliqué que en mi casa afuera en la banqueta encontraba huevos. Sangre, aceites, este, muchas cosas. Entonces, ya ellos me empezaron a ver, me empezaron a decir que sí, pues, que yo tenía, estaba mal. Y que me iban a curar. Que, y yo les decía que a lo mejor, pues, mi familia también. O yo quería que, que fuera todo. Y me dijeron que no había ningún problema. Que a través de mí me podían, podían, este, curarlos a todos. Y también mi casa. A mi casa tengo un, un, un sentido de, de a veces no querer. A ver, sí salgo, trabajo y todo, pero a veces siento temor cuando no estoy cerca. Y cuando estoy cerca, este, siento que se alborotan las cosas. Se estacionan los carros en fuertes de las cocheras donde nosotros metemos los carros. Este, la gente tira basura. Los perros a veces hacen sus necesidades ahí. Y yo me molesto y salgo y peleo con la gente. A veces no dejan entrar y salir. Puesto que nosotros, este, el taxi era de mi mamá en esos momentos. Este, no, no obstaculizaban. Pues la entrada y salida. Y a mí no me gusta molestar a la demás gente. Bueno, entonces ya estas personas, este, me dijeron que me iban a ayudar. Y me dijeron que cuando terminara el tratamiento, ellos me iban a enseñar la cara. El rostro de la persona o de las personas que, que me habían dañado. Que iba a empezar a hacer un tratamiento y realmente, pues era caro el tratamiento. Pero, de alguna manera, pude conseguir para, para, pues curarme. Y, pues me daban la, la opción de, de que, pues éramos todos. Mi familia, mi todo. Mi casa, mi carro, todo. Y, pues lo hice. Este, empecé a sentirme un poco mejor. Pero, pues yo no puedo, o no podía tampoco en esos momentos dejar de rezar. Y ellos me decían que, que pues no hiciera nada. Que yo fuera, que yo soy perceptible. Y, y de alguna manera, eso yo ya lo sabía. Yo no les expliqué muchas cosas y no les dije. Porque si tengo un poco de capacidad que no he desarrollado, a lo mejor al 100%. De poder ver las cosas y de poder sentir. Y también tengo esa habilidad, a lo mejor tampoco al 100%. De leer las cartas y de, de algunas otras cosas. Que nunca he estudiado, pero que de alguna manera, este, puedo, puedo hacerlo. A lo mejor al 100%, porque puedo equivocarme. Entonces, yo trato de no meterme mucho en eso. Entonces, ya ellos, este, hicieron su trabajo. Yo empecé a sentirme bien, pero a sentirme extraño. Empecé a ver, a veces hasta despierto, los ojos se me desorbitaban. Y yo empezaba a ver, este, personas o lugares. Empecé a ver, que ero yo las personas que me dañaron. Y empecé a, sentía yo nerviosismo, miedo, temor. Y a veces hasta sudaba. Era algo muy extraño. Que, pues, me había pasado, pero no a tal grado. Y que, pues, yo no sabía si ellos lo estaban haciendo o no. Pero que sí me sucedió. De alguna manera, entonces, yo empecé a ver y a sentir que, pues, ellos estaban trabajando. Para esto, yo ya había encendido de todas mis veladoras que yo había puesto antes de ir con ellos. La mamá de, la tía de mi esposa es una persona que es muy católica y que va mucho a la iglesia. Va mucho a la iglesia de San Juan. Y ella me había, le había regalado a ella una veladora. Primero una chiquita, muy chiquita. Y otra mediana, este, de la Virgen de San Juan. Que era para, para casos difíciles y para casos cuando uno estuviera muy desesperado. Y entonces mi esposa me la dio y las prendí. Primero prendí una, prendí la chica. Pedí mi petición. Yo siempre pedía que, pues, se nos quitara todo eso y que regresaran todas sus cosas para ellos. Pues, yo, este, no le, no le ofrecía ni nada, en realidad, más que lo que era la veladora. Pero no prometía nada porque sabía que todo lo que se pide, pues, se tiene que cumplir. Y es, este, pues, si no cumple, esto puede ir peor. Entonces yo no, no, no prometía nada, solo, pues, las veladoras y mis, mis intenciones. Y, y lo que nunca he podido explicar, ni nada me he podido explicar, es porque en esa veladora chiquita, era muy chiquita, como de un cuarto de vaso. Aparecieron ahí, iban saliendo, cuando estaba prendida la veladora, este, de los fierritos de donde va el pavilo, de los que quedan al último. En la chiquita salieron como, como doce, como doce fierritos. Y en la otra veladora más grande, que es como una de, que es un vaso, realmente es un vaso, que es veladora. Estaban nuevas y todo, no estaban usadas. Y en esa también, esa mediana, esa que es como vaso, salieron nueve fierritos de los, de los, este, del pavilo de las veladoras. Nunca he sabido cuál es el significado, o qué, qué es lo que pasó ahí. Todo eso lo hice yo. Ya cuando fui con estas personas, también me dijeron que me iban a hacer unas velaciones. Que eran tres velaciones con sirios negros, grandes, para quitar todo ese mal. Y componerme, y este, pues no recuerdo qué más cosas. Eso es lo que me pasaba, me ponía yo extraño, empezaba a ver las cosas. Sí se empezaron a componer, pero yo me sentía, pues extraño. En algún momento, cuando yo me siento, de ese momento así, estaba enojado porque seguían apareciendo cosas, como aceites, como cosas en mi casa. Me da el impulso muy grande de, de agarrar algodón, ponerle alcohol y limpiar la banqueta, como son dos entradas de cochera, es una de mi lado y la otra que es de mi hermana, pero es donde metemos los carros. Agarré un pedazo, dos pedazos de 25 centímetros aproximadamente de algodón con alcohol y empecé a limpiar lo que es la, la entrada de mi casa, la puerta y la banqueta de cada lado. Prendí ese algodón, uno de cada lado de cada puerta. Y yo sentí que el ambiente se puso extraño. Prendí uno, los prendí, uno de cada lado. Y cuando lo prendí, se empezó a develar ahí, en uno, la parte de abajo de un Cristo, y en la otra parte del otro algodón, la parte de arriba. Un Cristo que es de aquí local, al que yo también soy devoto. Y después le hablé yo a mi esposa, dije, oye, pues, pues, ¿qué pasa aquí? Mira, ven a ver lo que está pasando. Para ver si era cierto, porque yo sentía como si no fuera real, pero a la vez sí. Entonces, cuando ya ella llegó, me dijo, oye, es que sí se están viendo. Entonces, muy extraño todavía, agarré los dos algodones, los junté y los puse en un bote de estos que le llaman alcoholero. Ahí los puse y estaban, seguían prendidos. Los agarré con unos palos, con unos cierros y seguían prendidos. Y les he hecho yo más alcohol. Y seguían prendidos. Y mi sorpresa es que cuando empiezo a darles vuelta, se veían totalmente blancos, se veía el fuego. Y yo empecé a ver, y ella también, mi esposa, todas las caras y los rostros de las personas que parecen que nos dañaron. Y unas que yo no creía que nos hubieran dañado, pero sí, sí salieron ahí. Y empezó a oler como a aceite incienso de iglesia, del que ponen como en Semana Santa. Y también empezó a oler extraño y empezaba a ver, vi por lo menos, muy definidos y muy las siluetas del rostro, como si fueran dibujadas, pero con una perfección, pues muy grande, en los algodones. Y no se quemaban los algodones, se veían blancos y el fuego se veía, de todos modos, se veía que estaban encendidos. Y yo empezaba a rezar, empecé a rezar mucho la oración de San Benito en latín. Y todas las oraciones que me sabía, pero más que nada la de San Benito para exorcizar. Y empecé a darles vueltas y vueltas y vueltas. Y seguían saliendo caras, rostros, y me daba miedo, me daba temor el verlos. Pero pues yo seguía, no desistía, seguía tratando hasta que se quemaran, se acabaran. Y pues todo se puso tenso, empezaron a ladrar los perros, pues muchas cosas que pasaron. El ambiente se puso extraño para mí. Y ahí estaba mi esposa y también se sentía pues rara, pero pues con miedo y todo terminamos hasta que se acabaron. Fueron por lo menos unos 10 rostros o más de personas que conocí y de otros que no conocía. Pero que sí, sí salieron ahí. Este, y ya cuando terminamos eso, pues yo, de eso fue hace como 5 años más o menos, o un poco más. Y pues ya me di cuenta que, que pues por la preocupación, el miedo, lo que fuera, pues no les había tomado este video o algo para que quedara evidencia. Fue muy sorprendente para mí. Nunca supe si, si ellos en realidad lo hicieron a larga distancia para que yo lo viera. Pero las cosas y todo, con distancia y lo que haya sido, lo hice yo y fue posible que lo pudiera haber. Eso yo no, no supe, este, si fue real o no. Bueno, más bien, fue real, pero no supe si, este, cómo fue posible que haya sido hecho. Y eso es hasta la fecha que yo no lo he podido volver a lograr, pero, pero fue real. Aún con todo y eso no se acabaron los problemas. Seguimos, este, en eso yo regresé con estas personas, así las que no se acababan. Entonces me dijeron que, que tenía que ir con mi esposa, que a lo mejor era mi esposa. Yo para esto ya les había comentado a ellos que, que pues a lo mejor mi esposa tenía problemas, porque nosotros teníamos problemas, algunas cosas que a lo mejor ella puede tener algo. Y ellos me decían siempre que no, que a través de mí podían hacer y limpiar absolutamente todo. Entonces, pues para este caso, pues ya yo regresé otra vez, me volvieron a cobrar y luego otra vez. Y para mí era muy difícil estarles pagando. Yo no veía que, que solucionara al 100%, porque pues yo quería solucionar todo al 100%. Yo seguía teniendo problemas aquí en mi barrio, en mi casa, en mi familia, con mi carro y en, y en mi previsión. Y ya cuando llegamos allá, que fui con mi esposa, pues me dijeron ya que le iban a hacer las cosas. Le dieron ahí a ella unas pastillas que una de ellas se las dio ahí y se las metió. Y le dijo que, que tenía unos animales. No en las pastillas, sino que mi esposa tenía unos animales y con estas pastillas, pues los iba a expulsar, los iba a arrojar, que le iban a hacer una purga y que de alguna manera, pues así, se iba a curar. Y que eso era la raíz del problema, de todos los problemas que nosotros teníamos. Y que así se iban a sonar las cosas. Y, y ahí no, no me cobraron porque yo ya había pagado algo por adelantado. Entonces yo esperaba que ya no me cobraran y todo. Cuando llegamos, mi esposa en realidad, pues sí fue una pura y lo estuvo haciendo. Aventó un animal que, que parecía como un gusano, pero parecía como una cola de, de este, de cocodrilo con ojos. Que de hecho tengo la foto de esa, esa sí ya no me, me dormí y se la tome. Pero siempre tuve yo la, la, la idea de que ellos lo habían metido. Porque ellos lo develan con un papel, lo ponen al fuego y sale el papel. Pero hay tinta, tinta invisible que si usted la pone en un papel, pues sale el dibujo o las letras que usted quiera. Bueno, de alguna manera así, así fue. Y cuando regresamos, que ya le llevé el, 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 digamos al animal, me dijeron que no. Pero, que ese era el macho. Me volvieron a hacer las cosas estas con un papel. Y cuando salió el papel, salió un animal igual parecido dibujado. Pero parecía exactamente un sello. De esos es que venden en las tiendas. Pero era un sello grande. Y que estaba más gordo. Que esa era, la que ella todavía tenía, este, adentro era la hembra. La que estaba produciendo todo eso. Y que de alguna manera, pues tenía que sacarla y hacer, no sé que tantas cosas. No podía ser sacada así, con una purga. Iban a ser, no sé, que tantas cosas. Pero me cobraban ya cosas muy, muy caro. Algo que yo ya no podía, este, pagar. Y les dije yo, que pues en realidad yo me disculpaba. Yo nunca quedé con ellos mal. Nunca quería deberles nada, ni nada. Pero que esa suma de dinero yo, pues no la tenía. Y que pues esto era como, como cuando una persona que, que no tiene posibilidades, que le da cáncer, pues que hace. No hace más que luchar. Pero pues si no encuentra la cura o algo, pues ni modo, ya no hay más que luchar. Y fue de la, de la forma que yo me retiré de ellos. Yo ya no regresé con ellos ni nada. Pero siempre tuve la seguridad de que esas cosas ellos la metieron a mi esposa. De alguna manera, este, pues yo fue ya cuando empecé. Y creí en Dios, porque siempre he creído y sigo creyendo. Y en todos, San Miguel Arcángel, yo sé que siempre está conmigo. Y San Benito, el Padre San Benito y muchos otros, este, seres de luz de Dios. A los que me encomiendo mucho diariamente. Y fue cuando entonces yo ya encontré, este, su canal. Que en un principio, maestro, le voy a ser sincero, que me dio temor. Este, por la forma en que se ve. Porque siempre causa temor a uno, como persona, de no querer hacer, este, algo mal. De equivocarse o de hacer algo contrario y recibir a lo mejor un castigo. Porque, pues yo entiendo que todo esto de estas energías de los rituales y todo esto, pues se me ve una energía muy fuerte. En la que uno debe de ser muy cuidadoso para estar siempre, pues, atentos a no, a no estar fuera de la ley de Dios. Entonces, fue cuando yo ya empecé a ver con usted los rituales, empezar a hacerlos. Empecé a hacer y, este, y fue de la manera en la que yo llegué a usted. Y le agradezco mucho todas sus instrucciones, sus enseñanzas y todo lo que nos ayuda. No nada más a mí, a muchas personas, porque, pues, en realidad, casi prácticamente es incondicional lo que usted hace. Porque le gusta mucho ver todo lo que usted hace. En verdad, tiene una vocación muy grande y de querer ayudar. Y le doy muchas gracias. Y este, pues, es mi caso paranormal, maestro, que espero que usted también pueda, pueda analizarlo y pueda también entender. Sí me gustaría entender cómo fue posible que hayan salido todas esas, este, fierritos de las veladoras, en las veladoras mismas que yo puse de la Virgen San Juan y las caras de que salieron los algodones. ¿Qué fue esta en realidad? ¿Fui yo o fueron ellos o qué es? ¿Qué es ahí lo que pasa? Le agradezco mucho, maestro. Muchas gracias. Este es mi caso paranormal. No, pues, gracias a ti, Fer, por regalar esta experiencia sorprendente. Y hay tanto que sacar de aquí. Otros videos que te pueden interesar. Suscríbete y sígueme en mis redes. Gracias.